si estás buscando fortalecer tu tren inferior nada más que utilizando tu peso corporal quédate este es el vídeo para ti hola hola bienvenidos al canal de pino profesor hoy vamos a realizar una rutina ideal para fortalecer nuestro glúteo nuestro muslo anterior muslo posterior y nuestras piernas lo mejor de todo es que no necesitamos ningún tipo de material ya que todos los ejercicios que realizaremos van a ser con nuestro peso corporal antes de iniciar no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te aparezcan todos mis vídeos y además seguirme en todas mis redes sociales donde me puedes dejar tus preguntas y recomendaciones para futuros vídeos ahora sí empecemos como siempre vamos a dar inicio con un buen calentamiento así que vamos con movimiento articular rápidamente 1 2 3 4 5 muy bien cambiamos a los lados 1 2 3 4 5 seguimos esta es la parte donde cuidamos de nuestra salud mira aquí eso es ahora adelante estamos cuidando nuestro cuerpo eso es lo calentamos bien seguimos bajando ahora vamos al tronco mira 1 2 3 4 5 bien vamos aquí a la cadera hagamos buen movimiento articular de cadera que ahora las vamos a utilizar mucho eso es mira sigue 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 eso es a los lados muy bien eso es perfecto cambiamos seguimos bajando nuestras rodillas mira vamos a hacer sentadillas vamos a hacer sentadillas y otras cosas entonces hay que calentar bien nuestras rodillas mira eso es y finalizamos abajo el tobillo mira es el tren inferior que es lo que más vamos a utilizar el día de hoy eso es cambiamos de lado perfecto ahora vamos a hacer una activación vamos a tratar un poquito en el puesto mira eso es una activación corta para no llegar a los ejercicios de tren inferior fríos que de pronto que usemos alguna lesión alguna dolencia innecesaria ok entonces calentamos calentados eso es mira trótalo allí trótalo trótalo avisa de esas piernas para lo que vamos eso es muy bien allí eso es desplazarlo a los lados ya cambio mira estamos calentando aún ahora se va a poner bueno porque vamos a hacer siete ejercicios los cuales repetiremos cuatro rondas listo entre ejercicio y ejercicio vamos a descansar solamente 15 segundos cuando se termine la ronda ahí sí vamos a descansar aproximadamente 45 segundos listo vamos a mantener arriba mira acá sobre rodillas arriba arriba al pecho vamos a trabajar en las piernas o los muslos esa cola ese glúteo eso es muy bien ya van estando un poquito caliente cierto y ya estoy listo así que vamos a iniciar listo vamos a iniciar sentadilla clásica 3 cada 3 vamos a hacerla con salto 2 3 mira 4 5 6 salto 7 8 9 salto 10 11 12 salto 13 14 15 16 17 17 18 salto 19 20 21 salto muy bien allí marchas un poquito para que aflojes para que habló de sus piernas para pasar al siguiente ejercicio cierto vamos a hacer patada lateral patada atrás mira lateral atrás yo les digo cuando cambiamos de pie equilibrio equilibrio sube la lo que más pueda lo que más pueda lo que más pueda y atrás lo que más pueda mira allí hacemos el cambio 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 eso es mira lleva la bien a un lado y atrás duro mantén el equilibrio apretas el abdomen apretas el glúteo eso es marcha relaja un poco eso es vamos a hacer zancada o tijera ustedes ya la conocen ya la han hecho trabajamos fuerte toda esta zona listo vamos buena postura mira mira buena postura que la rodilla llegue casi hasta el piso mira equilíbete con tus manos eso es disfruta lo disfruta lo disfruta lo mira no pares no puedes parar eso ves sigue 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 hasta el descanso no paramos hasta el descanso no paramos última eso es relaja vamos a ir al piso vamos a utilizar la colchoneta vamos para un ejercicio de glúteo netamente de glúteo mira acá levantados arriba que no toque el piso cuando bajas aquí eso es llévalo lo más arriba que puedas mira baja sube controla la respiración sube baja perfecto eso es para glúteo muy bien se va analizando vamos a hacer una variante de sentadillas sumo los pies un poquito más abiertos y las puntas levemente hacia afuera y baja mira baja en esta no saltamos baja lo que más pueda baja lo que más pueda aquí trabajamos más que todo nuestros aductores y nuestro glúteo mira eso es cuando abrimos más como en este ejercicio le damos énfasis a los aductores y al glúteo perfecto relaja tus piernas mira eso es ahora vamos a trabajar aquí el gastronomio pantorrilla unas empinaditas listo a un pie pie derecho mira allí mantén el equilibrio sube y baja en cualquiera de los dos pies ahorita cambiamos ahorita cambiamos eso es vas a trabajar el otro pie mira guardas el equilibrio guarda el equilibrio tú ya que yo no pude eso es sube baja sube baja sube baja sube baja perfecto relaja y vamos a terminar la primera ronda haciendo skipping a toda allí trabajamos todo ese tren inferior lo más rápido que puedas hacer el equipo listo preparados ya vamos vamos muy rápido muy rápido mira eso es sigue 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 vamos no pares vamos son casi 30 segundos a toda eso es muy rápido muy rápido solo ves sonriendo no se pueden sonreír o no vamos vamos ya casi ya casi descansa ahí vas a respirar vas a marchar tomas aire y botas despacio recupérate vamos a hidratar ok allí terminamos la primera ronda vamos a hacer cuatro de esas listo como van yo sé que también ustedes son campeones y campeonas y siempre dan el mejor esfuerzo van a hidratar les voy a dar pues un minuto de descanso ya llevamos 30 segundos pero continuamos no podemos descansar más que eso listo una corta hidratación limpian un poco su sudor y seguimos van y le dicen al hermanito a la hermanita a la mamá venga que estamos entrenando y listo para eso nos alcanza ese minuto listos se van alistando no podemos más de un minuto ya lo vamos a completar quedan 5 segundos volvemos a la sentadilla cada tres con salto listo vamos a salten la que no era pero en la próxima lo volvemos a hacer mira hazlo conmigo eso es salto arriba lo que más puede hacer salto mira lo que más queda una dos y al tercero despegas una dos y al tercero despegas una dos y al tercero mira una dos y al tercero muy bien relaja relaja recuerda que volvemos pie lateral pie atrás listo para toda esta zona del muslo del glúteo del autor listo yo les aviso el cambio vamos lateral atrás lateral atrás lateral atrás lateral lateral atrás cambiamos de lado mira lateral atrás lateral eso es eso es guardando el equilibrio esforzándose no olviden que hay que esforzarnos si no se esfuerza cambia y no tenemos resultados listo hay momento en que hay que tratar de llevar nuestro cuerpo a otro nivel listo vamos con la zancada vamos allí mira es delicioso es muy bueno se nos gusta todos aquí en el canal que no les guste este no visita el canal eso es lo que no es lo que nos está haciendo muy bien y nada perfecto vamos muy bien lo están haciendo muy bien buena postura mira buena postura mira que estamos trabajando solo con el peso corporal no te puede doler tanto porque falta peso listo relaja relaja vamos a volver a la colchoneta listo hacer el de glúteo se le gusta mucho a las chicas que los hombres también lo deben trabajar, listo, vamos allí, mira, sube, baja, sube, baja, sube lo que más pueda, sube, baja despacio, vamos a hacerlo despacio, sube, baja, sube, baja, sube, yo estoy aprovechando y tomando el sol, recuerden que el sol es importante también tomarlo, ok, última, muy bien, eso es, perfecto, vamos a hacer la variante de la sentadilla inicial, la cual llama sentadilla sumo, listo, abrimos los pies un poco más al ancho de los hombros, las puntas ligeramente hacia afuera, bajamos, bajamos, mira, buena postura, lleva la cola atrás, mira, eso es, eso es, sonrisa, en este ejercicio hay sonrisa, si no te puedes sonreír, es porque aún te falta condición física, cuando tu condición física es buena, en este ejercicio hay sonrisas, eso es, eso es, relaja los pies, vamos a hacer nuevamente empinadas, si no puedes a un pie, vamos a hacer las empinadas para nuestras pantorrillas gastronomios, con los dos pies, porque de pronto no hay equilibrio, no hay donde prendernos, ya, con los dos pies, mira, sube lo que más pueda, mira, eso es, vea, aquí, guardas el equilibrio con tus manos un poco, te ayudas, eso es, todos estos ejercicios también le puedes añadir peso, si tienes en la casa un morral, un balón, algo que te pese, lo cargas en cada uno de los ejercicios, y te pueden ser más útil aún, ok, eso es, vamos, última, arriba, eso es, perfecto, falta un ejercicio para finalizar nuestra segunda ronda, mira, qué rápido, que vamos ya casi por la mitad de la rutina, skipping, vamos a hacer esos 30 segundos a toda, listo, vamos ya, mira, aquí, necesito de todo su esfuerzo, vamos a quemar esas piernas, cortico allá, cortico, cortico pero rápido, mira, eso es, allí, muy bien, muy bien, me avisa si pueden reír en este, eso es, muy bien, vamos, 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 ya casi, faltan 5, 4, 3, 2, 1, bien, relaja, marcha un poquito, tomas aire, llega un nuevo descanso, mira, otra vez vamos a hidratar, lo están haciendo muy bien, los quiero felicitar a todos, hidratan, perfecto, no tomen tanta, la suficiente para hidratar, y continuamos, no olvides en este momento, darle like al video, suscribirse al canal si no estás suscrito, ok, recuerda que ese es todo el apoyo que tú me das, me haces un comentario, qué ejercicio te dificultó más de estos 7 ejercicios, los voy a estar leyendo, si tienen preguntas, ya saben, en las redes sociales, me encuentran como Pino Profesor, Instagram y Facebook, y allí también les respondo a todos, los que también me etiquetan en sus historias, siempre las comparto en mi red social, ok, allí nos vemos, vamos a iniciar nuevamente, ya, se pasó el descanso, mira, recuerda que cada 3 saltamos, allí, mira, 1, 2, y en la tercera saltamos, eso es, se fue ese descanso muy rápido, cierto, eso es, recuerda que cada 3 salta, lo que más pueda, eso es, perfecto, ya estamos dando inicio a nuestra tercera ronda, qué rápido se ha hecho todo esto, no, eso es, descansa, relaja tus piernas, cómo van, yo sé que van bien, yo sé que van bien, eso es, vamos aquí, lateral, lateral, atrás, lateral, atrás, eso es, mira, bien arriba, eso es, muy bien, cambiamos, allí, mira, cambiamos de lado, eso es, eso es, muy bien, eso es, perfecto, relaja, relaja, vamos a hacer zancada, esa zancada, esa zancada es genial, a mí me gusta, duele, pero me gusta, listo, cómo vamos, allí, mira, buena postura, buena postura, mira, se los hago de lado, para que vean la buena postura, mira, un paso largo, rodilla casi que llega al piso, mira, eso es, sin trampas, recuerden que las trampas son prohibidas en el canal de Pino Profesor, nada de trampas, todos hasta el final y haciendo los ejercicios bien, vean, mira, cómo van pasando todos los ejercicios y ni cuenta nos damos, volvemos al piso, listo, vamos, se acomodan y volvemos, mira, arriba, abajo, arriba, abajo, despacio, arriba, abajo, arriba, perfecto, si tienes peso, te lo pones acá, para que le ayudes al fortalecimiento de tu glúteo, eso es, lo que pasa es que hoy estamos trabajando sin peso, solo con el peso de nuestro cuerpo, descanso, que a veces estamos en algún lugar o no tenemos materiales, no nos podemos quedar sin entrenar porque no tenemos materiales, listo, sin materiales también entrenamos, sin excusas, listo, sentadilla sumo, mira, sentadilla sumo, eso es, mira, acá, qué bien, qué bien, siente cómo trabaja aquí el aductor, muy bien, despacio, sin afán, nadie nos está acosando, no necesitamos hacer los ejercicios tan rápido, a veces lo hacemos rápidos y mal hechos, eso es, bien, relaja ahí las piernas, vamos a hacer nuevamente las empinadas, listo, a un pie, en esta la voy a hacer a un pie, se mira si las hace con los dos pies o cómo las quiere hacer, listo, vamos, mira, allí, una, dos, yo les aviso cuando cambiamos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, cambio, cambio, mira, hay que guardar el equilibrio, cierto, eso es, empinas, allí trabajamos mucho la parte del gastronomio, perfecto, relaja, falta un ejercicio y terminamos la tercera ronda, esto pasa muy rápido, yo sé que ustedes ni lo han sentido, sí, sube difícil o fácil, skipping, listo, a todas, a todas, listo, vamos, 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 eso es, muy rápido, está la tercera ronda ya, solo nos queda haciendo falta una, mira, rápido, rápido, vamos, vamos, queda poco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, finalizamos allí, respira, marcha un poco, para que vuelvas el cuerpo a la normalidad, un minuto tenemos descanso, recuerda que hoy les di un minuto, no sé por qué tanto, pero les termina dando un minuto en cada descanso, vamos a hidratar, hidratamos nuevamente, uno, dos sorbitos de agua, de la bebida que más te guste, ok, vamos a entrar a nuestra última ronda, solo nos queda haciendo falta una, vamos a hacerla a tope, cada ejercicio, lo vamos a hacer a toda, ok, luego vamos a estirar, después de que terminemos, estiramos, listo, lo están haciendo muy bien, no olvides suscribirte, es muy importante que estés suscrito al canal, y que actives la campanita de notificaciones, para que te des cuenta cada vez que subo un video, listo, no te puedes perder ni uno, iniciamos la cuarta ronda, a toda, listo, vamos pues campeona y campeones, vamos, una, dos, salto, arriba ese salto, una, dos, lo que más puedan saltar, arriba ese salto, mira, una, dos, y arriba ese salto, y bajen bien, una, buena postura, dos, y arriba ese salto, una, dos, y arriba, eso es, sigue, 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 muy bien, relájalos, relájalos, ya han hecho lo más, vamos a terminar de hacer bien lo menos, lo poco que falta, listo, vamos, vamos, sepa muy bien, yo sé que sí, vamos, míralo, vamos, míralo, vamos, míralo, eso es, equilibrio y sonrisas, eso es, eso es, cambiamos, mira, eso es, muy bien, sigue, última, muy bien, relaja tus piernas, ya vamos avanzando cada vez más, ya vamos finalizando, mejor dicho, vamos por la zancada, está bien hecha, listo, preparados, mírala, allí, allí, mira, buena postura, eso es, muy bien, muy bien, mira, mira, buena postura siempre, cada ejercicio, buena postura, muy bien chicos, muy bien chicas, última, mira lo fácil que pasa esto, vamos, el último a tierra, al piso, listo, que hagan fuerte, es el glúteo, listo, vamos, arriba, abajo, despacio, siente, cómo se tensiona el glúteo, aprieta, debes de aprietear, eso es, aprieta, aprieta fuerte, aprieta, perfecto, yo disfruto del sol acá, no sé ustedes dónde están haciendo la rutina, última, ustedes pueden andar por toda la casa, ¿cierto?, se van para el patio, para la sala, para la habitación, vamos con la sentadilla sumo, listo, eso es, vamos, buena postura, buena postura, buena postura, buena postura, buena postura, eso es, eso es, muy bien, sigue, 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 ya casi acabamos, no desista, hasta el final, no hay dolor, eso es, relaja, mira, faltan dos ejercicios y ya, vamos a darla toda en esos dos ejercicios, vamos a hacer empinadas, yo les llamo empinadas para que ustedes me entiendan, ok, vamos acá, mira, vean, arriba, abajo, despacio, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿cierto?, eso es, muy bien, muy bien, ya casi, ya casi, ya casi, yo sé que hay fatiga, pero yo no los puedo dejar rendir, porque entonces, no logramos los objetivos, eso es, solo nos queda si nos falta uno, skipping y ya, y estiramos, ¿cierto?, eso es, tres, dos, uno, mira, lo va toda, este es el último ejercicio, así que lo vas a dejar todo en él, mira, allí, sigue, 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 el último ejercicio hay que dejarlo toda, muy rápido, lo más rápido que puedas, sigue, 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 tres, dos, uno, descansa, vas a marchar, vamos a volver las pulsaciones un poquito a la normalidad, para que hidratemos y estiremos, no se puede venir, bien, listo, vamos, marcha, respiras, puedes respirar por la nariz y botas por la boca, ¿ok?, lo han hecho muy bien, vamos, inhala, exhala, muy bien, vuelves a inhalar, vamos, muy bien, vamos a hidratar, ¿sí?, vamos a hidratar porque lo han hecho muy bien, y eso me tiene muy feliz, que ustedes se están esforzando mucho, y lo han hecho muy bien, mira, como estamos, tenemos que estar un poquito cansados, algunos subamos más que otros, pero recuerde que eso no implica que se queme así más grasa, se oxide, en fin, esto ya lo expliqué en el Instagram mío, vayan allá, hay una publicación respecto a lo del sudor, perfecto, vamos entonces a estirar un poco antes de que se vayan, vamos a estirar sobre el tren inferior, que fue lo que trabajamos prácticamente, ¿listo?, entonces, vamos a abrir las piernas, lo que más puedan, y van a bajar hasta tocar el piso, si no llega al piso, hasta donde llegues, pero sin doblar las rodillas, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto, nos levantamos, vamos a ir a un lado, sin doblar las rodillas, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, eso es, mano, pie contrario, mira, equilibrio, 1, que siéramos el cuádriceps, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, ya sabes que si quieren más relajación, vas a estirar otro poco, ¿listo?, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá y los felicito, porque han sido muy fuertes, ¿listo?, no olviden que cada semana subimos nuevos videos, dale like, suscríbete, déjame un comentario de qué tal te pareció la rutina, sobre todo cuál ejercicio fue el que más dificultad te causó, un saludo para todos mis amigos de Argentina, Chile, México, España, me han escrito mucho y Estados Unidos, nos vemos como siempre cada semana, ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!